Los trabajadores municipales del distrito de Pueblo Nuevo realizan trabajos de mantenimiento de la Alameda o Tonquispe Armas de la avenida Progreso, con motivo de la fiesta del Día de Todos los Santos. Por este lugar concurren cientos de feligreses que visitan a sus seres más queridos que se encuentran en el cementerio general de Chincha. Las actividades aquí en el distrito de Pueblo Nuevo continúan realizándose en cuanto a la limpieza y el mantenimiento de las diferentes plazas del distrito, precisamente a la entrada del cementerio y a la entrada del distrito de Pueblo Nuevo. Ya los trabajadores municipales, como todas las semanas, que todas las veces vienen dejando estas salidas limpias, en cuanto a esta ciudad, la educación que vienen las familias a visitar los distritos, pues puedan tener un nuevo metro acogedor, sobre todo por un ambiente limpio. Así como se viene realizando, pues, esta limpieza aquí en la Alameda en el distrito de Pueblo Nuevo. Esta limpieza se viene realizando precisamente en la Alameda Otoquispe Armas, así se llama, pues, esta Alameda que se lleve Pueblo Nuevo, allí en la avenida Progreso. En donde la limpieza se viene realizando, pues, en las bancas, en la limpieza de focos, la limpieza de todas estas áreas, para que usted pueda venir y pueda pasar un bonito feriado largo aquí en el distrito de Pueblo Nuevo. Sí, sobre todo porque está feriado, pues, se titula un feriado largo y es muy bonito porque la persona tiene una marjada que sepa con sus habitantes que se encuentran en todo un lugar limpio. No, porque allí explico, pero, mor Childe por lo que se siente todo bien, ¿no? Además, el gerente de la Beneficencia Pública de Chincha, Andy Ciguas Córdoba, agradeció por la campaña emprendida en la Alameda de la Avenida Grosio Prado. Eso es bueno, saludamos de cierto modo la gestión que viene realizando la señora María Lormeño. Ya estamos haciendo las coordinaciones tanto con la Municipalidad Provincial de Chincha y en este caso con el despacho de la señora María Lormeño para poner ahí un contenedor de basura porque la Alameda está muy bonita.